Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos en este video que no sé si se puede llamar tutorial, pero bueno, es un video de autoayuda para tratar de mejorar un poco este tema tan complicado que es orientar una antena satelital creo que la idea y la línea en la que quiero llevar a este canal es aportar cosas útiles ahorrando, o sea que vos no gastes sin lo posible un peso que sean fáciles y bueno, que tengas en tu casa, o sea, sin salir a tu casa o sea, práctico, rápido, fácil, sencillo, así que bueno, quiero decir dos pavadas en cuanto al kit de DirecTV que a mí me parece que es algo que se vende como mágico autoinstalable, acá lo pueden ver, autoinstalable como si esto se instalase solo o fuese fácil, no, no es fácil, tenemos un satélite a 30.000 kilómetros de distancia y tenemos que darle ahí en el blanco y un milímetro, un centímetro que le podemos pifiar con la antena, representan cientos de kilómetros que le estamos pifiendo al satélite así que me parece que estamos muy lejos de que esto sea fácil pero puede ser muy llevador y puede ser algo normal que pueda ser cualquiera en unos minutos o en media hora, en una hora, con las herramientas adecuadas esta flecha ya ven que no la pueden presentar en paralelo con la antena por ejemplo porque no se sabe si están exactamente paralelo o pueden estar unos milímetros para la izquierda a la derecha y entonces como les decía recién, representa una pifia de satélite de varios kilómetros, así que bueno, nuestro sistema que a mí me gustó, que les voy a recomendar es en base a una aplicación de Android, grande Google que siempre está en todo que se llama SatFinder bueno, vamos a ver el logo primero que es este así lo ubican mejor en Google Play se puede ver ahí, dice satélite director busquenlo aún con ese nombre hay varias aplicaciones bueno, ustedes pueden, si tienen tiempo, experimentar con varias pero yo les quiero recomendar esto satélite director ¿qué es lo que hace esta aplicación? va a tomar la brújula de su teléfono por supuesto que este es un teléfono con Android para utilizar Google Play y también tiene una brújula que bueno, a veces hay que calibrarla el teléfono pide que lo movamos así para que la brújula quede calibrada y lista así que vamos a conseguir un teléfono como este que tampoco es es alta gama es un teléfono bastante comunacho hoy por hoy y una vez bajada la aplicación vamos a abrir vamos a buscar el satélite de DirectV que es uno ya aparece ahí como estándar como favorito un satélite ahí no sé si se ve pero bueno hay varios que dicen DirectV yo acá elegí el segundo y vamos al punto 3 que es director que es la dirección de la señal bueno ahí se ejecuta la aplicación a ver si la voy a mostrar yo quiero volver acá yo quiero volver acá a este sistema que para que ustedes comparen los dos vean los dos en línea en paralelo no sé si se dan cuenta esto no es no es transparente la aplicación está usando la cámara del teléfono para mezclarla con la brújula y que es lo que estamos viendo por la cámara nada más y nada menos que el fondo lo que puede ser el soporte por ejemplo el soporte de la antena y de esta manera sabemos si la antena está en línea recta a la localización exacta del satélite así que bueno lo que vamos a hacer con esta aplicación es presentarla arriba de la antena y en base a lo que nuestro medidor nos diga vamos a ir girando el celular primero hasta que la la bolita que es el indicador haga centro ahí como ya lo hizo y a partir de ahí recién ir moviendo la antena ¿cierto? milimétricamente primero por supuesto dejarla en paralelo a ver a ver si puedo necesito una mano más alguna chica que me ayude dejarla a ojo en paralelo lo más acertado posible ¿si? lo más recto posible una vez que tengamos ese parámetro ya no quiere decir que vamos a tener señal instantáneamente pero a partir de ahí milimétricamente podemos ir moviendo la antena para un lado y para el otro no mucho un centímetro para un lado dos no mucho no se vayan mucho porque no van a encontrar nada ahí para arriba y para abajo ¿si? 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 Gracias.